Onemi, bomberos, carabineros y PDI fueron solo algunos de los expositores presentes en la primera Feria de Protección Civil y Emergencias del Bosque. La actividad realizada en Plaza Lolillo nace con el objetivo de promover el autocuidado, la prevención y cómo estar preparados ante posibles catástrofes naturales. Este evento convocó la participación de organismos públicos y privados en materia de emergencia, oportunidad en la cual nuestras vecinas y vecinos, especialmente los estudiantes de la comuna, conocieron la labor que realizan a diario. La atracción de la jornada fue la presentación de las unidades de agua, rescate y escala del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos Sur y San Bernardo, quienes, a través de la participación de sus compañías Undécima y Cuarta, respectivamente, mostraron el trabajo y los implementos utilizados en una situación de emergencia. Yo he participado en varias, pero me gusta que los niños, por lo menos de esta edad, que entran en la adolescencia, tengan más conocimiento de cómo trabajan los bomberos, carabineros, las ambulancias, la ONEMI también, en las diferentes catástrofes. Las principales consultas, primero que nada, los más pequeños, digamos, de octavo hacia abajo, no sabían lo que era la Oficina Nacional de Emergencia. En relación a sismo es lo que más han preguntado, porque es lo que tienen más fresco ellos por los simulacros que hacen en los colegios. Eso es lo que más nos han preguntado. Chile es un país de catástrofes naturales. Es por ello que la muestra reforzó la labor preventiva de las comunidades, aumentando sus conocimientos para tomar decisiones adecuadas en momentos de emergencia. Gracias por ver el video.